Atenecomedios.com Seguinos en Instagram arroba ecomedios por la sonrisa de Ana Belén ¡Olé! ¡Furia! Por Gabi, por Poli, Liki por Don Jesús, Gil y Gil por el poema del mío, sí ¡Olé! Esta es la furia, furia de España que te rebata con su alegría que te calienta con carne y paura y a quien entregas a loco mía Es otra furia, la furia hispana que hace sonar sus castanuelas a las mujeres ponen cachotras y popularias y a Antonio Banderas ¡Furia! Por las canciones de Rafael por la sonrisa de Ana Belén ¡Olé! ¡Furia! Por las minas de San Islán por los bien que canta Serrán por Felipe y yo por atar ¡Olé! ¡Furia! Por las canciones de Rafael por la sonrisa de Ana Belén ¡Olé! ¡Furia! Por las minas de San Islán por lo bien que canta Serrán por Felipe y yo por atar ¡Olé! ¡Furia! ¡Olé! Hola, qué tal, qué dice, cómo anda muy buenas noches estamos empachados de fútbol porque la Copa América y en simultáneo la Eurocopa la vivimos con mucha intensidad una jornada ultra positiva ayer la victoria por penales de la selección argentina la escaloneta y un Divo Martínez extraordinario y hoy hace un ratito en Stuttgart España dio la nota venció al anfitrión le ganó en la prórroga con gol de Merino de cabeza 2 a 1 a los alemanes para ser semifinalistas va a jugar con Francia que le ganó hace un ratito a Portugal en la tanda de penaltis claro que nos vamos a instalar en el torneo clausura porque el Deportivo Español se ha preparado convenientemente para ojalá debutar con el pie derecho el domingo en el Bajo Flores cuando reciba a las 15 horas al Club Mercedes compañeros muy buenas noches ¿cómo están? ¿qué tal Marcos? hola Turquito el partido del domingo en el Estadio España será arbitrado por Valentín Bocaccia ayer hubo cotejo de tercera en el Oeste en el Sacán ganó Español 2 a 0 ante el Tuchango ¿qué tal muchachos? buenas noches toda la cobertura de la victoria de España hoy frente a Alemania la vas a vivir dentro de un ratito acá en Furia Española con todo lo que pasó en un partido más donde la absoluta pisa fuerte en tierras teutonas estamos en vivo en Ecomedios AM1220 con Gerardo Zubirana en la operación técnica ya damos comienzo al primer bloque y nos metemos de lleno en lo que se refiere al torneo clausura que se avecina en la primera C compañía Asturiana SRL elabora y distribuye productos de primera calidad en Café y T3 atención esmerada la gastronomía 50 años de calidad compartidos con vos teléfono 4 712-4000 www.cafe3asturiana.com.ar con una masa crocante y casera la muzarella estacionada en su punto justo el fuego de los hornos de barro la mano de los maestros pizzeros y las variedades clásicas más innovadoras que ya conoces almacén de pizzas delivery 5263-9800 www.almacendepizzas.com almacén de pizzas buena pizza siempre bueno luego de la victoria holgada frente a Muniz 4 a 0 en el estadio España el equipo retomó los entrenamientos con doble turno Ariel en la semana algunas jornadas con la premisa de apuntalar la parte física más allá de los conceptos que quiere inculcar Apuso y el cuerpo técnico la idea era mejorar para sumar no es una pretemporada porque no hay tiempo porque no hay descanso terminó el apertura español terminó séptimo muy por abajo de las expectativas una campaña floja el campeón fue la Madrid la Madrid terminó consagrándose ganador del torneo apertura merecidamente porque Berazategui se pinchó alguno decía y español terminó siendo un poco quien resolvió porque a Berazategui le ganó muy bien en casa y después perdió con la Madrid entonces fue un poco el trampolín para que la Madrid que tuvo por supuesto su mérito propio se quede con el primer chico del primer semestre fue para el carcelero de hecho Troncoso salió por la ventana de Berazategui llevaba 18 puntos Berazategui y lo que uno tiene que analizar puertas adentro de español la autocrítica es que se empató mucho que cerraron muchas situaciones netas de gol que el equipo mereció más puntuación pero terminó empatando más de la cuenta con jugadores que vinieron a mostrar jerarquía en una divisional que el esfuerzo se hizo puntualmente para que no pase esto para que no se falle en la puntada final y la idea es mejorar en ese aspecto con la llegada de Apuso el equipo encontró un poco más de equilibrio pero ahora con esta cuestión física porque lo habíamos nosotros evidenciado se mostraba algunas falencias en el despliegue del equipo no terminaban enteros de hecho jugadores que terminaron tocados con averías con problemas físicos eso se notó ahora con este poco tiempo que se dio porque no hubo descanso bueno se las ingenieron para hacer dobles turnos para ser más meticuloso en algunas cuestiones tácticas desde desde la pizarra de Apuso y bueno ir mejorando en esos conceptos para arrancar con el pie derecho el clausura vamos a coincidir que estábamos esperando que termine la apertura porque español yo creo que hace seis fechas que sabía que no peleaba por ese título que necesitaba pelear quedó tan lejos la apertura que creo que todos esperamos que termine este primer semestre para arrancar de cero en el buen sentido de la palabra clausura y por eso todos los cañones se apuntan al partido con Mercedes de hecho Marcos hace tan solo una semana que terminó la apertura para español el día sábado y domingo tuvieron dos días libres lunes un turno martes y miércoles doble turno jueves y hoy dos prácticas de fútbol el juez del partido será Valentín Boccaccia lo van a acompañar Eber Mesa Ibáñez Leandro Idío y Agustín Flores será el cuarto árbitro se ajustaron conceptos tácticos técnicos y mucho trabajo físico realizados en la cancha tres por momentos variaron con gimnasio y mucha pelota mucho movimiento muchas triangulaciones definiciones a las porterías Apuso con su staff técnico fue trabajando particularmente con jugadores en forma personal el coach españolista quiere levantar anímicamente a varios jugadores como Mauricio Fernández como Nahuel Gómez Nicolás Ríos Víctor Gómez y Gonzalo Vivanco que para Apuso son jugadores claves para afrontar y ser un equipo más competitivo y más regular en todo el torneo clausura en lo que respecta a la práctica de fútbol saludable que Gastón Nieto y Sebastián de Luca hayan vuelto a hacer fútbol con sus compañeros que Santi López se sigue recuperando de la lesión y que por lo que se pudo ver ayer y hoy en el ensayo táctico oficial habría una sola modificación con respecto al once que goleó a Muniz en la última jornada de la apertura vuelve después de la suspensión Dayan Bocos reemplazando a Marcos Vale hay que decir que Bocos por un mes no puede llevar la cinta de capitán porque cuando el capitán es expulsado por 30 días no puede llevar de vuelta la jineta en el brazo lo penalizan va a ser Víctor Gómez nuevamente el capitán del equipo seguramente sí Marcos el equipo la pizarra táctica la primera de clausura con un solo cambio sería Bocos por Vale con un 4-1-3-2 Ruggiero en la portería en la defensa Bocos Cabrera Yosini Hernández Adelante de ellos Palizzi Adelante de Martín Palizzi Fernández Nahuel Gómez Nico Ríos y en la ofensiva Víctor Gómez y Vivanco Es un esquema ofensivo el de Apuso saben que de local hay que marcar la diferencia sin desmerecer a Mercedes el domingo español se lo tiene que llevar por delante obviamente con la paciencia del caso pero entendemos que el protagonismo tiene que ser nato de movida se lo tiene que comer crudo literalmente y en la cancha de español tiene que marcar claras diferencias porque digo esto porque por supuesto español conoce su escenario porque hay jugadores para encontrar espacios el esquema me gusta si bien en algún partido va a jugar con tres atrás Apuso ya lo ha marcado que va a ir variando vuelve a jugar con cuatro defensores pero con la obligación de que Bocos y Hernández pasen con frecuencia al ataque como una alternativa más de proyección Nahuel Gómez va a estar adelante de Palici y vos fíjate que Sabiolita Fernández que el otro día jugó muy bien Nico Ríos que es uno de los que cambia de ritmo van a ir y venir y son los que van a abastecer a los dos punta de lanza como Iván que va a ir más de referencia y Víctor Gómez que va a salir que le gusta salir un poco más para pivotear para meter diagonales para aguantar con el cuerpo es maniero es intuitivo Víctor Gómez la idea es lo que genere español concretar Vivanco el otro día se despachó con un hat-trick ojalá que sea el puntapié para lo que viene para el tanque Vivanco que hizo una pila de goles en Midland y aquí bueno lleva unos cuantos goles pero se esperan más porque español necesita de él y él necesita que lo abastezcan al tanque a Gonzalo Vivanco por eso digo vuelvo a a priori a destacar que el esquema es agresivo vos fijate Nico Ríos a Violita Fernández pueden ser delanteros permanentemente Vivanco Víctor Gómez atacás con cuatro delanteros en realidad dos que van a ir más por afuera que van a romper Nahuel Gómez tiene vocación ofensiva y además es un gran ejecutor de pelota quieta y hablando de pelota quieta Ariel mañana van a trabajar en ese sentido ya hizo cinco goles español en pelota detenida con apuso que es un arma letal reitero la pelota quieta el juego agresivo más directo con concentración en la medida que español achique el margen de error en la definición será protagonista encontrando esa regularidad que busca apuso y de local si vos arrancas con el pie derecho bueno sería un un respaldarazo un empujón anímico importante para afrontar todo lo que viene Gonzalo Vivanco y Jorge Hernández arrastran cuatro tarjetas amarillas no se limpian las amarillas no se limpian yo creo que lo importante más allá de los rivales que te toquen en el calendario hay que hacer una cuenta muy simple muy muy simple basado en las estadísticas son 25 partidos en la segunda rueda ¿cuánto vas a jugar de local? ¿12? ¿no? más o menos 12 porque juega cada equipo 24 12 vos de local tenés que ganar si podés ganar a los 12 mejor ganando 10 10 partidos de local y 3, 4 de visitantes es una campaña de campeón ganando 14 partidos no 7 como ganó la primera partida ganó 7 con esas 7 esas monedas yo no puedo presentarme y digo che quiero pelear campeonato necesitas ganar una regularidad ganar sí, sí porque empatás mucho y terminás quedando relegado 1 a 0 ganaste sí, más bien por supuesto hay que ganar hay que ganar digo de local sobre todo mucho mejor de local tenés que serte una fortaleza española de hecho perdió solamente un partido de local buenísimo sí fue con Real Pilar pero pero sí lamentablemente Real Pilar es uno de los que va a pelear el torno de clausura quiero decirte para mí no anduvo bien como español en la apertura pero van a apuntar los cañones a la clausura te decía que le tengo fe al equipo en la medida que corrija esta cuestión de la contundencia de concretar y después con otros ajustes físicos después hay que ver yo decía el equipo tiene un promedio de edad alto de que juega inicialmente los 11 sí yo creo que lo tenés que contrarrestar inyectando un poco más de dinamismo de jugadores más jóvenes como Fede González como Espital que han entrado y lo han hecho muy bien entre otros en la medida que eso vaya mechándose yo creo que va a encontrar ese equilibrio que necesita el equipo para terminar los 90 minutos compacto y entero de hecho estaban hablando de lo que es jugar en el Estadio España desde que Apuso es el técnico español cinco partidos jugó el Deportivo quince puntos en juego sacó trece de local Apuso claro un montón positivo también sí es que la idea es esa es ganar casi todo de local marcar la diferencia en tu cancha donde vos entrenás donde vos jugás donde está tu gente donde el campo es amplio en general los equipos que vienen juegan en canchas más chicas entonces vos movés la pelota con jugadores desequilibrantes con espacios con jugadores que tienen vamos a decir trayectoria bueno esa diferencia la tenés que plasmar en tu cancha sobre todo y en la red de nada te sirve pasó en la era anterior que tengas tanto de la pelotita y terminás cero a cero ocho partidos es una barbaridad ya se conoce cuando va a jugar español la segunda fecha será en Rosario ante Central Córdoba el sábado 13 de julio un día antes de la final de la Copa América y de la final de la Eurocopa ante el Charruba sábado 13 a las 3 de la tarde vamos a agregar Ariel que llegaron esta semana a español Diego Garros volante ofensivo lo trajo apuso lo quería finalmente convenció a la dirigencia es un jugador joven que jugó en sacachispas y viene de Chacabuco y de Chivilcoy y de Chivilcoy y de la Liga del Interior es un volante zurdo y llegó un zaguero Shark Harco patronato de Paraná otro futbolista que se incorpora de último momento para central zurdo si de Stopper como una alternativa hay varios creo para completar un plantel que es largo esto si lo hemos dicho pero bueno al menos había pedido en dos puestos claves pudo de alguna forma que llegue uno de sus pedidos que era que lo conoce de Huracán aparte tuvo las inferiores en Huracán Diego Garros que es zurdo y es volante por afuera puede jugar de Enganche Mindtech Ingeniería más de 40 años fabricando productos de calidad conozca nuestra variedad en válvulas conexiones e insumos para redes de agua y gas en www.mindtech.com.ar 49199976 con Mindtech más empresas y hogares en mejores condiciones superamos las mil transmisiones y vamos por más siempre junto al Deportivo Español suscríbete al canal de YouTube Furia Española TV y mirá todos los partidos como si estuvieras en la cancha bueno les cuento el domingo juega español en casa en el Estadio España a las 15 horas la transmisión de Furia Española TV será a las 14 y 30 en media hora antes la previa del partido frente al Club Mercedes en el Bajo Flores lo vivís como siempre en nuestro canal de YouTube en Furia Española TV bueno fecha 1 arranca el sábado con 5 partidos Alem Lugano Arenas Puerto Nuevo Argentinos de Rosario de Gran Campaña El Saladito y Tuzaingó Real Pilar El Porvenir y JJ Urquiza Esportivo Barracas así comienza el torneo clausura primera fecha el domingo juega Ballester con Juventud Unida Cambaceres La Madrid Deportivo Paraguayo Luján Jupanque Ibirazate y bueno Español Mercedes entre otros los partidos más importantes del domingo y el lunes completan Centro Español Central Córdoba y Atlas Muniz Libre Cláipole lo que es la primera fecha del torneo clausura al día de hoy no hubo ninguna modificación en la cuestión reglamentaria sigue por ahora un solo ascenso una locura una cuestión que ojalá que puedan resolverlo en breve porque hubo versiones de que iban a meditar que haya un ascenso más ya sea por tablas general en lo que es a fin de año la sumatoria de la apertura de clausura también por un eventual cuadrangular de un reducido pero trascendidos oficialmente sigue habiendo un solo ascenso a la primera B metropolitana algo que nos parece injusto maratónico e incongruente no dejes de probar el jamón crudo de los calvos el 42 con frigorífico los calvos uno se tienta la Secretaría General de Emigración de la Junta de Galicia a través de la delegación en Buenos Aires abre sus puertas para cubrir las necesidades de la comunidad gallega Bartolomé Mitre 2550 4952 9400 www.galiciaabarta.com Seguzur Matafuegos ventas y recargas 491 2 4196 www.segusur.com puntuar Cervecería López desde 1943 tradición en picadas y cerveza tirada para compartir con amigos Avenida Álvarez Tomás 2136 Villa Ortuzar Librería Papelería Artística Tesis Autoservicio Asistido Integral Scalabrini Ortiz 1828 Capital Federal 4831 9323 Tesis Socios de Italiano 30% de recargo Santa Gal Artículos Sanitarios Distribuidor Oficial DFB Avenida Independencia 2218 Capital 4942 9869 Adinnov Cartelería Digital Innovación Tecnológica al Servicio de la Publicidad y la Comunicación www.adinnov.com.ar Estás pensando en potenciar tu bienestar Estás pensando en Sport Club Accedí a más de 600 sedes en todo el país con espacios de entrenamiento al aire libre y descuentos exclusivos en más de 7500 comercios Socios de español importantes beneficios Sport Club cada vez más cerca tuyo Grupo 55 de Manuel Gijón Empresa de Servicios para la Construcción y Logística Arana 1020 y Luis Guillón Tienda de Café Deliciosa Pastelería y el mejor café molido a la vista Avenida de Libertador Esquina Juramento Belgrano Pizzería Génova frente al Gran Rex y al lado del Teatro Opera Avenida Corrientes 872 y también frente a la Estación Lanús La Cátedra Restaurante Cocina Variada Desayunos Empresariales Serviño 4.699 Palermo J. Braña Propiedades Un negocio para cada día del año Murguendo 4.000 Lugano Escribanía 4902-9646 Bueno, España está en semifinales de la Eurocopa eliminó al anfitrión a los teutones a Alemania le ganó en un partido fenomenal en la prórroga me gustó mucho cómo jugó el equipo de Luz de la Fuente que tiene una dinámica impresionante que tiene a jóvenes futbolistas que hacen la diferencia por afuera como Jamal como Nico Williams que si bien se lesionó Pedri qué mal le fue Toni Kroos le fue muy mal en el último partido de Toni Kroos porque se retiró el ex Real Madrid Pedri queda al margen veremos qué pasa con ese esguince de rodilla le van a hacer estudios le van a hacer estudios igual aparentemente es un esguince de grado 2 que es fuerte pero digo entró Dani Olmo y terminó haciendo la figura con Rodri de un equipo que fue al frente que cuando tuvo que replegarse porque Alemania obviamente mostrando su chapa de candidato siendo local fue a buscar el partido el partido estuvo di y vuelta pero España lo terminó ganando con coraje con fútbol con dinámica y con ese cabezazo de merino histórico bueno qué más agregar de esta selección que a medida que fue pasando la Euro se hizo más fuerte y hoy era un rival de calibre importante y lo sacó lo sacó y cuando vos sacás al local al mismo tiempo generás un aura y ahora ¿quién le gana a España? ahora cambia la historia ¿quién le gana a España ahora? por un montón de factores la mezcla de la juventud y la dinámica que tienen arriba en los extremos el acierto del técnico hoy a poner un hombre como Dani Olmo que juega en la liga alemana en la Bundesliga y conoce bien y por donde fue Dani Olmo hizo desastre cuando se vino por la derecha y encaró para adentro no lo podían parar cuando jugó por el medio que entró con el efecto de sorpresa tras la asistencia de Jamal fue gol le pegó de afuera no llegó Newell golazo golazo y después cuando fue por la izquierda cuando estaban todos cansados no lo podían parar tampoco que mete el centro a la izquierda por izquierda manda al centro tres dedos una parábola así que la cabezada Merino y es becísimo para ver en la estructura como salta Merino y se queda suspendido en la atmósfera ¿no? un golazo un golazo un golazo el donostia y cuando tuvo que retroceder que se entienda esto no retroceder y esconderse atrás retroceder porque el otro fue Alemania y te tirabas a payasos de todo lado por la izquierda de la derecha te tirabas centro y centro se plantó bien había que aguantar no pasó claro no pasó sofocón en los tanques alemanes estaban al pie del cañón no fue sofocón y apareció Unai Simón apareció tapó dos tres pelotas clave descolgó bien nos arrugó después tiene problemas cuando sale yo que soy muy crítico de Unai Simón yo que soy cuando vale vale hoy en momentos que podía ser sofocado respondió Es un arquero ataja penales Unai Simón y aparte es un arquero para mí muy bueno debajo de los tres arcos pero muy flojo con el pie saliendo arriesga mucho Si vos atajás en la selección española tiene que ser bueno con los pies porque todos los técnicos que juegan en la selección española la gran mayoría del sabio para adelante juegas por abajo y juegas por los pies es una obligación una salida tiene que ser dinámico Unai tiene ese defecto se apura a veces pero debajo de los tres arcos Pero mostró mostró credenciales y decir acá estoy yo también ojo Si, si Y bueno después da gusto verlo español La verdad que si Porque no arrugó fue al frente eso está bueno Molata con esta dosis juvenil que tiene por las bandas es como que le insectan esa juventud y se siente más joven que nunca y Molata si queda uno ahí va para adentro hoy tuvo dos claras que podían haber sido algún que otro tanto más y Carvajal que es un soldado un guerrero y tacló y se comió una expulsión pero merecido porque puede haber terminado en algo alguien lo tiene que hacer eso Si, si Si no después nos quedamos lamentando Che, ¿por qué no lo paró? No cortó alguien Bueno, lo cortó Cabajal Lo hizo por el equipo Exacto Y él se pierde lo que viene Por la bandera 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 Por el equipo Por la bandera Un equipo que sale de memoria Mi equipo juega siempre Dani Carvajal Y te lo dije siempre Si, si, si Es una fiera Mirá Entró Nacho Que también no desacopló Por Lenormand El equipo sale de memoria Unai Simón Carvajal Lenormand Laporte Cucurela Pedri Si, pero ahora va a cambiar No, bueno Pero es que estamos diciendo Que se ve lo tan canchado hoy Pedri, Rodri y Fabián Que también tiene una El andaluz está terrible Muy bien Inclatable Jamal y William Por los extremos Y Morán Y adelante Morán Si, si, es verdad Eso Chapó Luis de la Fuente Si, muy bien Luis de la Fuente Que no tocó nunca al equipo Lo cambió contra Si, si Roto Roto cuando sacó Los hizo jugar a casi todos En el tercer partido Están semis Iba a jugar con Francia Si Que ganó A Portugal Un Portugal Mano a mano fue Un Portugal que Tuvo algunas acciones De gol Para abrir el marcador Francia también Fue un partido casi Muy parejo En acciones y llegada de gol Muy parejo Que bueno En los penales Joao Félix Pegó en el palo Y Francia pateó mejor Si, si Es la verdad Era para cualquiera Que partido para Hernández Jugó muy bien Hernández Hoy para mí El penal Hoy para mí Teo Hernández Que lo vimos en la vez Digo porque fue la lucha Juego para España Juego para Francia Juego para España Lo vimos en Alavés En la Copa del Rey Lo transmitimos con el Real Madrid Para Laporte también es un partido Aparte Si, tal cual De Normand también Si, por supuesto De Normand no juega Lleva a la amarilla A la límite de amarilla Es un partido importante Para los jugadores que Se vistieron la Le Bleu La casaca francesa Y ahora juegan con España Si, es cierto Para mí Teo Hernández Hoy está entre los mejores Laterales del mundo Por izquierda No tengo dudas Impresionante lo que juega Y Francia Bueno Sabemos que siempre está ahí Portugal tiene un equipazo Es el subcampeón del mundo Y en el 2008 Fue campeón del mundo Claro Si, si Por supuesto Es el potencia mundial Y juega Griezmann A priori Cuando arrancaba la Euro Los dos máximos candidatos O tres Eran Francia Inglaterra Y Alemania Y después venía España Seguro Ahora la cosa cambió España está ahí Se subió al podio Francia ya está Ahora ¿Quién le gana a España ahora? Bueno Tiene que jugar con Francia Que es mano a mano Y ojo Yo quiero ver mañana Suiza-Inglaterra Yo te dije lo de Suiza Eliminó a Italia Y le pasó el trapo Le ganó caminando a Italia Suiza lo vimos con Ariel Cuando transmitimos en Zaragoza Ya mostró agresividad Un equipo físicamente duro No quiero compararlo Molesto No quiero compararlo con Ecuador Como viste Ecuador ayer Que un equipo físicamente intenso Que corren Bueno Que son fuertes Y Argentina lo padeció Hace el Ecuador Bueno Suiza a nivel europeo Es algo parecido Juegan muy bien Se animan a ir a buscarte Se replian Cuando tienen que defender En bloque Suiza Bueno ¿Quién te dice que mañana También mete un cimbronazo? Veremos Inglaterra tiene todo para ganar Pero Los partidos hay que jugarlos Primer turno Mañana Inglaterra-Suiza Segundo turno Países Bajos-Turquía Y bueno Ahí la tienen Hay que jugar con los turcos Usted sabe muy bien De eso Ya está Ya está Para nosotros la culpa terminó Todo bien Hasta acá llegamos Ya está Como Al final sufrió Turquía Sí Pero bueno Andá por todo Es un pueblo guerrero Ahora es por todo Ahora es por todo Sí Yo dije lo de Vicente Montella Que es un hallazgo La impronta que le está dando Ya con la credencialesa Que no dejamos pasar Mostró que Se acopló Al mundo turco A plantarse ¿Es así? Tengo razón lo que digo ¿No? Por supuesto Bueno Un euro apasionante Con partidos muy buenos Muy emotivos La verdad que Las series de hoy Fueron muy complejas Y hasta último momento Con incertidumbre Porque Alemania Lo empata Alemania lo empató No te olvides Faltando dos minutos Para que terminen los 90 minutos Lo ganaba España Alemania va a forzar La prórroga Está a punto Yo decía Cuando estaba viendo el partido Esta película Ya la conozco Con los alemanes Sabemos que en el final Te invocan Y son duros Y van con centros aéreos Y bueno Una cosita Para los muchachos Que están transmitiendo Es bien La señal Lo voy a nombrar Pónganse de acuerdo Muchachos Se la dan por Estar más Por esto Me están haciendo Enjuagando en la cabeza Me perdí los primeros 15 minutos Chequeando ahí Por donde salía Me iba la aplicación El teléfono Estaba con el teléfono Y la televisión Las dos cosas Si me fallaba la televisión Tenía el teléfono Y bueno Ahí pasaba gente También que me extraía O sea Pónganse de acuerdo La dupla Hoy apareció tarde Si apareció tarde Algo pasó Algo pasó Algo pasó Procedió por la señal de cable Y es bien Es como Algo pasó Será seguramente Era una menos cuarto Y aparecieron una menos cinco Si señor Que privilegio Para ambos colegas Bueno Lo cierto es que Ya hay una llave De semifinales Y es España Que no va a contar Con Carvajal Con Pedri Y Lenormand Serán bajas Veremos quién van a jugar Yo digo A priori ¿Jugará Jesús Navas? Y si ¿Jugará Nacho? Puede ser Si Y jugará Dani Olmo Esas serán las Variantes Pregunto en voz alta Veremos Luis de la Fuente Después sabrá Quién va a jugar El próximo miércoles Martes Perdón Martes feriado Martes feriado Que también juega Argentina Claro Claro No sabemos quién Párrafo Aparte Venezuela ya está en la final Me parece ¿No? Para ¿Qué pasa con Venezuela Y Canadá? Tanto hablando de Venezuela Como si fuera El día de Venezuela Es una fiera Sotelo ¿Cómo juega el día de Venezuela? Hay otro también ¿No? A mí me gusta Sotelo No, no juega Con la Real Sociedad Tampoco es para Tirar manteca al techo Pero bueno Venezuela evolucionó mucho Muchísimo Como Ecuador Han mejorado muchísimo Su nivel futbolístico ¿Nadie va a decir que Messi Está lesionado? Sí Nadie va a decir ¿No? Sí, sí, por supuesto Que jugó lesionado Igual Yo lo pensaba con Diego Y lo pienso con Messi Igual Si Messi juega Está bien Yo no lo voy a No, no puede jugar Tiene que jugar Porque es el mejor ¿Está de acuerdo? Y yo soy técnico No lo saco nunca a Messi Yo Soy técnico Jamás lo saco Jugó porque hizo Messi Jugó porque hizo Messi Y el Jaloni le dijo ¿Querés jugar? Pero está lesionado No estaba para jugar Pero está lesionado No estaba para jugar Pero jugó Y sabe que el tipo Genera algo Que el de enfrente Dice está Messi Por lo menos que está lesionado Messi puede aparecer En cualquier momento Bueno El gol de Argentina Viene de un centro Tirado por él Y la peinaron en la pasada Pero el centro vino de él El cabezazo de McAllister Pero el centro vino de él De tiro de esquina Creo que sí Creo que sí Sí, sí, sí Cabezazo de McAllister Y por atrás Entra Alicia Martínez Un centro de 20 lados Es gol Un dato más Y ya estamos exigidos Con el tiempo Un dato más La escaloneta Bueno, digo Esta versión de la selección Campeona del mundo Campeón de América Y de la finalísima Lleva 10 partidos consecutivos Ganando en series de eliminatoria Es el mata y mata Superó el récord De Vicente del Bosque Que tenía 9 En esa época dorada De la selección española Que ganó consecutivos Ya tiene 10 escalones Y es el técnico Que más ganó En esa historia De ganar Playoffs consecutivos En esa década En ese tiempo Euro Copa del mundo Y euro Tal cual ¿Por qué no Argentina? Copa América Mundial Y Copa América Veremos Bienvenido a nuestra clase de business Donde cada persona es un mundo Y donde cada uno decide Cómo disfrutar su experiencia a bordo Porque hay días Que te apetece comer ligero Y otros necesitas Darte un gusto Clase business Donde cada persona es un mundo Euro Europa Tú decides Bueno, simplemente una información De Centro Salamanca de Buenos Aires El domingo 14 de julio Domingo 14 de julio ¿Sí? Al mediodía El Centro Salamanca Festeja su 102 aniversario Con un almuerzo Espectacular Paella Salmantina Hablando de Vicente del Bosque Paella Salmantina Para disfrutar En su sede De la calle Independencia 2540 Ecomedios.com AM 1220 Estamos con vos Estamos en vos Dona sangre Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día No esperes que te lo pidan Siempre se necesita Conocé como donar en Buenos Aires.gov.ar Barra Dona Sangre Buenos Aires, ciudad Vamos por más Infórmate en Ecomedios.com Seguinos en TikTok Arroba Ecomedios 1220 Bueno, les recomiendo Una vez que termine esta audición Si no vieron En nuestro canal de YouTube En Furia Española TV La entrevista con Néstor Apuso Y con Pepo Márquez Con el técnico actual Del Deportivo Español Nos Encontramos en el club Hicimos una nota En el Estadio España En el campo de juego Estuvo fenomenal Hablando del torneo clausura Y el proyecto de fútbol Súper interesante Podés ingresar al canal de YouTube En Furia Española TV Una vez que termine el programa O mañana Cuando tengas tiempo Sabes que Permanentemente Tenemos Notificaciones Activa la campanita Y te enteras De los partidos De las notas Y estos programas especiales Que tenemos Por ejemplo La nota con Néstor Apuso Imperdible A puro fútbol Con Apuso En nuestro canal de YouTube En Furia Española TV Ospaña Para darte la tranquilidad Cuando la necesitas Pastelería de excelencia Y los mejores platos del día Avenida Lacera 2001 Recoleta Casa Sánchez Grabados láser Sellos de goma Lima 461 Capital Federal 4383 2246 Vesteiro Abogados Jubilaciones Laborales Sucesiones En España 4342 5017 www.vesteiroabogados.com.ar Fábrica de embutidos Milu Calidad en su mesa Embutidos Premium Entre Ríos Entre Ríos 2215 Quilmes 4250 3803 Bueno, estamos en una fecha Festiva importante Para los españolistas Porque se cumplen 22 años De la gesta en Caballito Español lograba el ascenso Emocionante Ante Ferro Había ganado 3 a 1 En el Bajo Flores Con 3 goles de Pelanda ¿Te acordás? ¿Crees que te cuento una anécdota De ese partido? Sí ¿De la ida? No, del Caballito Ah, después Cuando perdió un acero español Con el de Tula Un día antes Voy a confesar algo Un día antes de la final Yo trabajaba cerca Claro Ahí en Cuchacucha En Cuchacuchaona Sí, sí Bueno, fui A la cancha de Ferro Me puse sobre maticancha Recié tres padres nuestros Y ojalá que mañana salga un plan Surtió efecto Ojalá que mañana salga un campeón El ser padre nuestro Algo así Primero es que lo digo Lo hago público Usted es muy creyente, ¿no? Sí, claro O antes era más creyente que ahora Antes, pero Ahí está Pero sigo 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 Haber vivido esos momentos Fue especial para nosotros también eso Fue muy especial Muy emotivo Después de un año de mucho Sí Mucho lastre Muy intenso Campeonato también larguísimo Que había un solo ascenso Sí, un disparate Un otro disparate Y termina ganando de español Ante un Ferro Que tenía las mejores figuras ¿Eh? Un equipo Contra estudiantes En la fase regular Hizo ochenta y pico de puntos Una bestialidad Los dos habían cortado Ferro y Español Que esperaron en semifinales Récord histórico En fase regular Estudiantes tenían un gran equipo Estudiantes de Buenos Aires Siempre nos recordamos El penal de Bustos En realidad En el rebote Que tapa en la segunda acción Bustos Bueno, qué decir Un equipazo Que salía de memoria Con Con el gato Busto Con Néstor Fernández Con Fernando Ruiz Y Gastón Stanz Mazuero Esmaldone Huerta Cinto Pablo López Pelanda y Romero Entraba Luna El chino que recién arrancaba Era un equipo fenomenal Que Bravi lo construyó bien Con una muy buena física Con Martínez Córdoba Buen profe Sí Un fenómeno Con el tiempo Vas valorando aún mucho más Esas cosas De verdad Y el equipo Era guerrido Jugaba Era intenso Gran diligencia Con Daniel Calzón a la cabeza Sí, sí, sí Manolo Gómez Manolo Landeira Los tres Manolos Y Manolo Gijón Los tres Manolos Campeones de fútbol profesional Era los que comandaban El fútbol profesional Que bueno Estaban asistiendo Al plantel permanentemente En todo Sí Buen manejo en AFA Completísimo fue Recuerdo Recuerdo Que el equipo En la segunda ronda Pasó el trapo a todos Había perdido con Si no me equivoco Creo que con Brando de drogué La drogué Bueno Esa fue una de las primeras jornadas Pero Dos a uno Brando de drogué Que lo dirigía a Bico Bico no lo dirigía A brando de drogué No, no No estaba Bico No, ahí no Estaba otro Un técnico Un gordito pelado Sí, sí Yo me acuerdo el nombre No te preocupes Porque hizo una buena campaña Brando de drogué Sí De hecho jugó Huertas Huertas vino de brando de drogué Español Ese brando de drogué Juego a la otra Se infló con ferro Tal cual Y español que Terminó ascendiendo Recuerdo Con los últimos minutos De ferro Que se le venía Porque tenía ventaja deportiva Ferro Si hacía un gol más Ascendía a ferro No es que Español había ganado 3 a 1 Ferro estaba ganando 1 a 0 gol de Tula En el global 3 a 2 Si hacía un gol más Ferro era 3 a 3 Pero pasaba a ferro Por ventaja deportiva Exacto Era el gol Matar o morir Sí, sí, sí Y español se la aguantó Cómo defendió Entró el Piru Ceballe Recuerdo En los últimos minutos Del equipo Para defender Todos Dieron lo mejor de sí Y esa tribuna Que daba Martín de Gainza Que Bueno Tenía la gente Que estaba explotando De alegría Y teníamos ganas De hablar con uno De los protagonistas Y vamos a saludar A un campeón A un campeón De ese momento Y actualmente Es campeón Y aparte es un campeón Tiene varias vueltas Olímpicas también Se está mareando Tantas vueltas Fernando Ruiz Fernando campeón Con los Andes Ahora Fernando, ¿cómo te va? Buenas noches ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Tanto tiempo Un gusto obviamente Volver a escucharlos Lo mismo Lo mismo Aunque estás un poco resfriado Estoy congestionado Sí, el invierno Me está matando ¿Quién no? Vengo hace casi un mes ¿No? Vengo hace casi un mes Con una congestión Y gripe Que me está costando salir Pero bueno Seguimos de pie Bueno, antes de hablar de español Fernando, felicitaciones ¿No? Porque el Mil Rayitas Es un equipo también pesado Tiene mucha historia Venía con La verdad Arrastrando algunas frustraciones Y bueno Lo llevaste a ganar el torneo Sí, la verdad Que hicimos un gran torneo Como decís vos Los Andes es un club Muy grande Un club Con una historia Quizás en los últimos años De muchos tropiezos Y bueno, nada Hoy un club Que está camino A tener un gran orden A institucionalmente En mostrarse Grande En las pequeñas cosas Y en todo lo que por ahí Muchas veces no se ve Los clubes por ahí reflejan Únicamente resultados deportivos A veces Pero este club La verdad Que está trabajando Muy bien En lo social Muy bien En todo lo que tiene que ver En su estructura Y bueno Nosotros hemos colaborado Con la situación deportiva Y bueno, nada Aquí dimos un paso importante Pero bueno Queremos seguir caminando Hacia el objetivo Fernando ¿Qué sería Mostrarse grande En pequeñas cosas? Yo digo que A ver La estructura De un club Y cuando uno habla de estructura No tiene que ver Con Con tribunas Y paredes Sino tiene que ver Con Con un orden En cada ámbito Que camine Con seriedad Con Con compromiso Y Yo veo un club Que está en crecimiento Apuntando En este momento A agrandar Su escuela Tiene Una escuela importante Con tres niveles Jardín Primaria Secundaria Y la realidad Que eso No es muy común En los clubes Ha generado Una masa societaria Que sigue creciendo Es un club Que es empleado Por lo que comentan ahí Están todos al día Que realmente Está trabajando Con proyectos De seguir agrandándose Y mejorar Y mejorar su predio Deportivo Y bueno Todo ese tipo de cosas Son las que van Marcando Un camino En el cual Hoy Gracias a Dios Nosotros Desde el trabajo Podemos decir Que no nos falta nada En el día a día Realmente pensamos Únicamente en trabajar Entonces yo creo Entonces yo creo Que todas esas cosas Que por ahí No se ven En el día a día Que no se ven A la hora De que la gente Va a la cancha A esperar Y ver un resultado Realmente Uno que está En el día a día Ve que va de la mano Del resultado deportivo Y bueno Esas son Las famosas Tres patas Que muchas veces Se tiene que tener Para que un proyecto Pueda llegar A cumplirse Bueno En ese desafío Estamos Fernando Te llevo 22 años atrás Estamos en una fecha Muy nostálgica Y muy linda Para los españolistas La noche previa Al partido En Caballito ¿Qué te acordás De esa Jornada previa Con todo lo que Español había ganado En la ida Había que ir A jugar a Caballito No A ver Lo que uno Tenía en lo previo A ese partido Era la La seguridad De De Estar dentro De un plantel Que realmente Tenía la cosa Muy clara Que sabía realmente A lo que jugaba Porque La realidad Es que ese equipo Si no me equivoco Creo que ha jugado Todas las fechas De la misma forma De lo sistemático Hasta incluso En los nombres Y hasta incluso En la posibilidad De los cambios Entonces Sinceramente Salvo alguna Que otra lesión O suspensión Ha tenido Una regularidad En su armado Y sus rendimientos Que nos permitió Llegar a ese último partido Con Con mucha seriedad Y aspiraciones Para conseguir Lo que se consiguió Pero obviamente Sabíamos que no iba a ser fácil Sabíamos que iba a ser difícil Y nada Más allá De los nerviosismos Nerviosismos lógicos Que En ese momento Se tiene En la previa Uno en la previa Empieza a imaginar Y a tomar lectura Sobre lo que puede ser O no Y bueno Nada Realmente eso genera Una adrenalina extra Que a partir de que empieza El partido Obviamente Se va consumiendo Y uno se va entregando A lo que realmente Cree que tiene que pasar En el partido Por suerte Pudimos conseguir El resultado Que nos daba Un global A favor Y bueno Terminar colorando Un torneo Tremendo Fernando Había que aguantar A Ferro Porque Tula Convirtió muy temprano Y un gol más de Ferro Los coronaba El equipo de Caballito Si La idea No era aguantar Sino que Obviamente Ferro Hice su trabajo Y se encontró rápido Con un resultado A favor Obviamente Sabíamos que En un principio Que nos iban a venir Encontraron el gol Ahí nosotros Empezamos a hacer Un poquito más De pie en la cancha Creo que después Hicimos un buen partido Hasta incluso Tuvimos chance Me estoy acordando ahora Sí De inmediato Una chance Me quedaron No como si fue de Franco En el segundo tiempo Que podríamos haber Empatado el partido Y después En el final Bueno Obviamente se dio Lo que se dio En el principio Un Ferro ya jugado A todo A tratar de meter Pelotas en el área Y en las cuales Bueno Había que Defender y rechazar Pero creo que Fumos justos ganadores Me parece que En lo largo De un campeonato Tan duro Como fue ese Creo que Hicimos los méritos Suficientes Para conseguir El ascenso A ver A ver Ferro Recordame Una victoria Que hayan tenido En ese campeonato Tan duro Que dijiste Bueno Acá Acá podemos Podemos subir Y ¿Qué pensaste Cuando digo Agualpita El final en caballito? La primera A ver Yo creo que La victoria Que nos perfiló Y si bien Ya estábamos Muy entrado En campeonato Y nos hizo No solamente Verlo a nosotros Sino también Dirigirle Un mensaje Que fue después Nuestro rival De la final Fue el partido En cancha De español Que le ganamos A Ferro 1 a 0 Incluso ese partido Yo no jugué Claro Y Ese día creo que Había gustado Vale Blasco Sí ¿Juelve Pachorra Me parece? No me acuerdo El gol Pero puede ser Hugo tenía Tantos esos goles Importantes Que Que el equipo Necesitaba Y eso lo he hecho acá Y en todos los lugares Donde me he encontrado Con él A jugar Y he tenido compañeros Siempre ha tenido goles Importantes Pero Yo creo que ese partido Fue muy importante Porque Obviamente Fue el rival directo Y era en ese momento El rival directo A A ir por el logro Y creo que ahí Obviamente el equipo Mandó un mensaje Eh Indirecto Directamente En cuanto a su rendimiento Y a su solidez Y A conseguir un resultado Que Que bueno El mensaje fue Enviado directamente A Ferro Como diciendo Mirá que nosotros Estamos preparados Para esto Y a partir de eso Bueno Creo que Que se dio lo que se dio Yo creo que ese fue Un gran resultado Después Hubo muchos momentos Hubo momentos difíciles En un momento Habíamos perdido Dos partidos en filas No me acuerdo más Y no recuerdo Que haya sido La temporada anterior Me acuerdo con Un argentino De Rosario Y con el boy De local Y Pero el equipo Siempre se repuso Me parece que teníamos Un plantel Teníamos un equipo Teníamos una idea Bien asimilada Que nos permitió Conseguir esto Y Y cuando Pituabal Decía el turquito El momento de la alegría O de Digamos El desahogo Sí Fue un momento único Lo primero que Recuerdo Fue un abrazo Con Hugo Si bien Hugo ya Había salido Un minuto antes De terminar el partido Ni bien terminó Y uno cuando Empieza a mirar Para todos lados Y lo primero Que me encontré Fue a Hugo Hugo fue parte Importante En todo este proceso Incluso hasta el inicio Una temporada antes Al menos En mí Fue quien me dio La posibilidad De llegar al club Cuando en ese momento Él era el entrenador En aquel momento En esa temporada No hicimos bien las cosas Dentro del campo de juego Y eso hizo Bueno que Hugo De un paso al costado Desde su Conducción técnica Y después de ello Bueno vino Hilario Y a partir de eso Bueno En la primera temporada Que también fue muy buena Perdimos por ventaja Deportiva Con defensores de verano Sobre el final Y ya ahí Se había empezado A armar algo importante Que después bueno Vinieron los refuerzos Vino Pepe Y algunos que otros De los chicos Que también tuvieron Tremendo rendimiento Y bueno Esa base que Hugo armó Es la base Que después con Hilario Terminó consiguiendo El ascenso La última Fernando Bueno con tantos años De recorrido De experiencia Fuiste capitán Como jugador Un gran capitán ¿No? Yo te quiero preguntar ¿Qué tiene que tener Un capitán De tu equipo Ahora como técnico Para ser un líder positivo Y bueno Ser realmente El ejemplo A seguir ¿No? De ahí Para contagiar al grupo A ver La capitanía Muchas veces No condice Tampoco con la cinta Y simplemente Se puede manejar De otro lugar Yo digo que Un capitán Tiene que tener en claro Que el bien Y el objetivo común Lo primordial Más allá Del pensamiento personal Que pueda tener Sobre ciertas cosas Uno tiene que bregar Por el compañero Uno tiene que bregar Por el grupo Y uno tiene que tener Las soluciones inmediatas A la hora de De tener alguna charla Con sus compañeros Una charla Con su entrenador O charla Con deludigente En los cuales Todo lo que realmente Se pueda transmitir Y manejar Tenga que ver Como dije anteriormente Con la salud De un plantel Y de un grupo Está de más decir Que obviamente El entrenamiento Debería ser de todos No solamente Del capitán Pero yo creo Que uno En ese sentido En base a cómo se maneja Va transmitiendo Situaciones En las cuales Tiene que unificar Y tiene que sentir De que Aquel Que lo acompaña Dentro de un vestuario Está en la misma sintonía Permitirse hasta incluso Situaciones En las cuales Algún que otro De los chicos Pueda tener Diferencia O inquietud Y creo que lo más importante Hacer Entenderle al grupo Que hay El único objetivo Es la camiseta Y que pase lo que pase Fuera de la cancha El día que empieza el partido Todos Unificar la fuerza Para conseguir logro Creo que la clave es esta Fernando Gracias Nuevamente Felicitaciones Por el presente Y por lo que dejaste Esa huella en español Bueno Felicidades también a ustedes Creo que ustedes también Han sido parte De todo esto Me acuerdo Alguna que otra Pretemporada En Chapalmalal Con la presencia De ustedes también Y bueno Nada Realmente Para mí Ha sido un gusto Pasar por un club Con una victoria tremenda Que obviamente Hoy Quizás uno lo ve En categoría Más abajo Pero siempre tiene La expectativa De que en algún momento Pueda volver a renacer En lo deportivo Y en lo institucional También Así que Tengo un gran recuerdo Soy español Y creo que ha sido Una parte muy importante En mi carrera Un abrazo grande Campeón Abrazo a ustedes Gracias Fernando Ruiz Aquí en FURIA Española Ahora presenta Panadería Vidal Catering Servicio de Lunch Avenida Castañares 4886 Capital 116992 1001 Ya hablamos Ya hablamos de la reserva Español Hay que decir que Ayer la tercera Del Rojo Derrotó A Ituyangó En el Oeste 2 a 0 Que la próxima jornada Será el jueves Ante Luján En el Bajo Flores División en Juveniles Mañana Ante Doxud Cuarta Quinta Y sexta De local Séptima Octava Y novena División De visitantes En Canin Las gallegas Juegan también Mañana Por el torneo De femeninos Frente a defensa Y justicia En el Bajo Flores Instituto Santiago Apóstol Un proyecto educativo Laico Bicultural Ágil Y moderno Creado para que sus hijos Afronten los retos Del futuro Abierta la inscripción Nivel inicial Primario Y secundario Instituto Santiago Apóstol Paso 51 Ciudad Autónoma De Buenos Aires Teléfono 4 954 6637 Seguinos en Instagram Arroba Radio Furia Ok Las 24 horas Visualizando las actividades Del Deportivo Español Y de España Hoy subimos a las redes sociales Que Sandro Ojeda No es más el técnico De la cesta Del Deportivo Español Lo reemplaza El entrenador Jonathan Rechia Y debuta mañana Ante el Doque Sigue la pintura Sintética En las gradas Del Estadio España En el muro superior De las tribunas Del Estadio España En el Bajo Flores La iluminación De la cancha 3 Ya está lista Falta la cancha Perdón De la cancha 2 Falta de la cancha 3 Que será el próximo objetivo La cuota mensual Aumentó Era lógico Estaba muy abajo En el Deportivo 5.000 pesos mensuales Y hay una posibilidad De una platea Para el torneo Clausura De 50.000 pesos Para seguir al Deportivo Español Y están todos los partidos Como local Por 50.000 pesos Nos vamos Punto final Somos Furia Española Pasión y fidelidad Por el Deportivo Español Recordá La nota Conapuso Está en el canal De YouTube Y el domingo Todos a la cancha A verlo ganar A Español Frente a Mercedes Lo ves también En YouTube En Furia Española TV Aprieta la mano